Donde hay vida, hay esperanza. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Ana Sabrina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada por este gran capítulo, nueva temporada. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionada por estar en los primeros capítulos de la nueva temporada. Oye, princesa, ¿qué personaje vienes a interpretar? Voy a ser Margarita, la asistente del director muy exigente, como son varios directores, ¿eh? Por eso son los mejores. Eso dicen. Entonces, Margarita es exigente, ¿pero es buena onda o es mala onda? Es buena onda, pero quiere que las cosas se hagan muy bien. Oye, ¿has conocido a alguien así en la vida real? Sí, yo. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. O sea, está padre. Ser exigente en la chamba, ser exigente en lo que queremos, nos fortalece. ¿Qué es una cosa con la que dices, en esto me he exigido más que nada? Uy, en los adornos de Navidad. Me encanta, me encanta. Me pasa del presupuesto, chicos, pero se repite el año que viene, así que... Se rehúsan, no pasa nada. Oye, en este capítulo vemos una historia bastante difícil, ¿no? ¿Has conocido a alguien que haya pasado por una situación similar o tú has pasado por una situación similar? Pues, creo que puede pasar en las actrices y en los actores, así que siempre hay que tener cuidado y tener una técnica antes de actuar. Ya sea en escenario, frente a cámara, ante todo hay que estudiar, hay que formarse para que esto no pase. Es que, familia, ustedes no saben la que se arma en este capítulo. Yo no les quiero contar, ni Ana Sabrina tampoco les va a contar, pero sí los voy a invitar a verlo, ¿verdad que sí? Obvio que sí, no se lo pierdan. Familia, han dicho los que hemos, los amamos, preciosa, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Familia, les mandamos un besote hasta sus casitas. Desde aquí, el café más famoso... De México. Yo no tienen un besote a laSI Wake Park. Suscríbete a la página. the people les gustando sus casitas. La21 las